Bienvenidas y bienvenidos a una nueva sección, La Florida previene, juntos te cuidamos. Tema de hoy, la hipertensión. Para ahondarte este tema, tenemos a nuestro especialista, el doctor Ricardo Mercado, médico familiar y director del Centro de Rescate 1416 La Florida. Un hito también para nuestra comuna. Ricardo, gracias por acompañarnos, doctor. No, gracias a ustedes por la invitación. Ricardo, la hipertensión en sí, hablamos que un 26% de la población es proclive o vulnerable a esta patología. ¿Qué es propiamente la hipertensión? Mira, con respecto a la hipertensión, es bueno el dato que tú entregas inicialmente, es una enfermedad bastante frecuente, el 26% de los chilenos, según los datos que tú reportas, tienen hipertensión. Y esta enfermedad es una enfermedad crónica, o sea, es una enfermedad que te acompaña durante el tiempo y que es multifactorial. ¿Qué significa que es multifactorial? Hay un componente genético y tiene un componente ambiental, donde se incluye hábitos de alimentación, hábitos de vida y, obviamente, el impacto que estos hábitos tienen en algunos otros factores, como el peso y la obesidad. Es un factor relevante al momento de ser hipertenso o de desencadenar una hipertensión. ¿Y es un mito o una realidad que es prácticamente asintomática y se descubre por hallazgo? Eso es súper relevante porque en un gran porcentaje de la población efectivamente se descubre por hallazgo y es por eso que se intenciona mucho el tema de que asistan a controles, de que vayan a los controles de salud, se acerquen a los centros de salud familiar o a su médico, donde puedan tomarse la presión periódicamente. Es importante que sepan, en los centros de salud existen lo que se llama el examen de medicina preventiva del adulto, el EMPA. Y la detección precoz, tal como dices tú, en relación a que son enfermedades silentes, son fundamentales para evitar el daño que van generando en el tiempo en la medida que uno no las diagnostica. ¿Qué es la presión sistólica y qué es la presión diastólica? ¿Qué es lo que hay que cuidar? Se considera una presión normal la presión que está bajo 120,80. Hay condiciones que son como sub-óptimas o normal-alta, que son aquellas que están entre 130,85 y 140,90. Y 140,90 se considera hipertensión como diagnóstico. La meta del tratamiento cuando uno se le diagnostica la hipertensión es que esta presión se mantenga bajo 140,90. Ya sea porque bajó de peso, porque dejó de fumar, porque redujo la sal en sus alimentos o porque inició un tratamiento farmacológico que permitió reducir sus cifras de presión y tenerlas en rangos normales. Sigue siendo usted hipertenso, pero con una hipertensión controlada. Eso es un dato súper relevante. Y en relación a estas cifras, como tú me preguntabas al principio, claro, tenemos la presión sistólica, que es cuando el corazón se aprieta, se comprime y por lo tanto es la más alta, y una diastólica, que es cuando el corazón se relaja y por lo tanto esa presión es un poco más baja. Y esos son los dos niveles para explicarlo de una manera muy sencilla y para que la gente lo pueda entender. ¿Hay alguna edad puntual que se desencadena en la hipertensión o puede partir desde la infancia? La hipertensión es más rara desde la infancia. Cuando aparece en la infancia, habitualmente está asociada a enfermedades renales. Pero lo que sí hemos visto con el tiempo es que lo que nosotros llamamos hipertensión esencial, que es la hipertensión de los adultos, en fondo, se está detectando cada vez en edades más precoces y esto vinculado a estilos de vida no saludables. Y para un paciente con hipertensión, ¿cuál es el tratamiento? Todo parte con los cambios de los hábitos de vida, en el fondo. Y eso depende de los hábitos que tenga esa persona. Ver las medidas que permitan a esa persona reducir la cantidad de estrés que está sufriendo, disminuir el estrés, ojalá no fumar, reducir la ingesta de sal, tener una vida más activa, aumentar la actividad física, en el fondo. Y, por último, en el fondo, los fármacos. Yo no saco mucho si sigo solo tomando fármacos y no hago ningún cambio en el estilo de vida. O sea, el cambiar mis hábitos de alimentación, mis hábitos de una vida más saludable, es fundamental para el control de enfermedades crónicas no transmisibles, como la hipertensión y la diabetes, además de los fármacos. Y una vez que ya inicié el fármaco, la adherencia al tratamiento es importante. Y para concluir, doctor, ¿cuáles son los exámenes que nuestras vecinas o nuestros vecinos pueden solicitar para saber si son o no son hipertensos? Yo, más que solicitar exámenes, lo que les sugiero es ir, acudir, evaluarse. La presión, el diagnóstico, es fundamentalmente con la toma de presión. Y para eso lo que se hace es lo que llamamos un perfil de presión arterial, que es una forma... ¿El Holter? No, es distinto. El Holter es un mecanismo en el cual tú estás con un aparato que te toma la presión 24 horas al día. El diagnóstico de hipertensión es con la presión. Perfil de presión arterial, en su efecto, si no logra el diagnóstico, con el Holter. Y una vez que se diagnostica la hipertensión, se hacen los estudios completos para descartar otras causas y buscar otras enfermedades. Perfecto, Ricardo. Te queremos agradecer tus consejos, tu expertise, por supuesto, y las recomendaciones para nuestra comunidad. Un recuerdo de estar con nosotros en este capítulo. Y bueno, a esperar que esta tasa de este 26% baje y el autocuidado y la prevención es vital. Ricardo, gracias por acompañarnos. Y a ustedes, gracias. Nos vemos en un próximo capítulo de La Florida Previene. Gracias por estar.